Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me corta el lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo te voy el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Bailando 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 Yo te voy el mío llenando el vacío subiendo y bajando Con tu filosofía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Hoy vas a pasar tu boca Quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Yo te me engaño Tener contigo Tener contigo Oh 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 Bailando No tables Oh Bailando amor, es que se me bailó